la tecnología eléctrica en los vehículos ya es una realidad y república dominicana no está excepto de eso aquí tenemos cada vez más marcas que se introducen a nuestro país y usuarios que prueban la tecnología y queda muy satisfecho una de mis críticas siempre ha sido el gran costo el precio alto a pagar por un vehículo eléctrico sin embargo esta opción que le vamos a enseñar en el día de hoy cumple con el requisito de un vehículo económico y con una autonomía aceptable para poderse transitar en las calles dominicanas sin ningún inconveniente en el día de hoy te voy a hablar del bike s 180 si te interesa este vídeo quédate viendo yo soy víctor sánchez esto es infovehículos rd a la hora de pensar en economía para movimientos en la ciudad normalmente pensamos en vehículos japoneses pequeños sin embargo esta opción que le voy a mostrar ahora es una opción que debe ser considerada ya que tiene precios similares y características que te ahorrarán en cuanto al mantenimiento y todas las virtudes de un vehículo eléctrico el bike s 180 es un vehículo que tiene un tamaño relativamente por lo que puedo ver a simple vista está un poco más grande que los modelos japoneses como el honda fit el toyota beats el suzuki swift mazda demio etc además de eso esto es un vehículo que viene con un mejor año ya que usted lo puede adquirir desde el año 2017 o cero kilómetros y eso te da también la facilidad de que un vehículo eléctrico que entonces tienes ahorro a nivel de los mantenimientos y el combustible y que tenga mejor año y un precio similar se vuelve una opción muy muy atractiva fíjense aquí en la parte interior es un vehículo que tiene sus botones eléctricos subidos eléctricos los seguros tenemos aquí la manera del seguro del vehículo o sea si usted se monta en el vehículo usted no tiene tanta diferencia no va a encontrar tantas cosas que no entiendan y que porque es un vehículo eléctrico por ejemplo aquí ustedes ven por ejemplo las luces limpia vidrio todo funciona igual que un vehículo normal una de las cosas que normalmente queremos en que los vehículos pequeños tenga ese espacio y este carro por ejemplo si vemos en su interior aquí caben dos adultos perfectamente tiene también seguridad de los asientos tiene cinturón de seguridad tiene isofix en los asientos lucen de manera deportiva yo soy una persona de casi 61 de estatura y más de 200 libras y yo puedo entrar al vehículo fíjense como yo entro al vehículo sin ningún problema todavía me queda espacio aquí me queda espacio aquí estos vehículos diría que para tres personas un poco incómodo al menos que sean pequeñas pero para dos personas tiene un tamaño promedio en su parte delantera tenemos como cualquier otro vehículo gaveta rejillas del aire tenemos la transmisión la manera de pasar los cambios que saben que esto es ya cuando a nivel de perilla no de palanca eso lo vamos a enseñar mientras vayamos manejando antes de arrancar te voy a enseñar cómo se ponen los cambios pero tiene su emergencia tiene un radio que puede aceptar usb o carga para celulares pero también ese radio se puede como es de dos din el espacio puede decir usted puede poner un rayo de pantalla un radio android lo que usted desea y eso tiene la flexibilidad este carro tiene una buena altura si lo vemos de la distancia nos damos cuenta que tiene un una buena altura del piso que eso ayuda para las calles malas de república dominicana es decir que eso nos da la flexibilidad de que andamos en un carro económico pero sin preocuparnos tanto por los badenes por los policías costados de nuestro país vamos a pasar ahora a la parte del motor para que veamos la gran diferencia entre un vehículo eléctrico y un vehículo convencional aquí vemos que para abrir el bonete o el capó como usted le quiere decir esto es básicamente igual que un vehículo tradicional aquí tenemos la varilla donde viene incrustada aquí y usted la saca y la pone como cualquier vehículo tradicional aquí tiene su base y vemos aquí aquí es que viene la gran diferencia cuando usted ve un vehículo de combustión de gasolina díselo como se ve este tipo de vehículo que lo que está viendo es totalmente diferente aquí usted se va a encontrar cosas iguales o similares aquí vemos la bomba del líquido de freno porque ver el vehículo frena igual aquí tenemos la tecnología de abs tenemos parte del sistema de aire acondicionado igual para los limpia vidrios rellenar el líquido que lleva que puede ser sugiero siempre agua destilada o el líquido que se vende para eso y aquí tiene una batería que es una batería auxiliar no está no es la batería que hace que el vehículo se mueva sino como los vehículos normales que tienen una batería para las luces radio ese tipo de cosas eso mismo hace el vehículo eléctrico con su batería la caja de fusibles igual pero aquí 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 viene la gran diferencia fíjense aquí aquí todo lo que está viendo es el motor vamos a llamarlo en sí del vehículo un inversor un transformador o sea aquí esta parte de aquí es totalmente diferente y eso es lo que le ahorra que usted no tenga que hacer cambio de aceite usted no tenga que estar pendiente a que se me rompió una manguera y se me calentó el vehículo hay un sinnúmero de cosas que tienen la ventaja los vehículos eléctricos así que te invito a que lo pruebes y si te gusta si lo puedes manejar y darte cuenta de la diferencia entre un japonés pequeño y esto yo de verdad que me he sorprendido por lo que estoy viendo hasta el momento del bike ese 180 ahora vamos a hablar de la autonomía la forma de carga de este vehículo porque sé que eso le interesa y lo primero que este vehículo te puede dar hasta 156 kilómetros por carga le digo hasta porque ustedes saben que en todo vehículo incluyendo los eléctricos va a depender mucho tu manera en tu forma de manejo y también este vehículo tiene una opción que la voy a enseñar mientras esté manejando que es muy interesante que es un modo vamos a llamarlo normal y un modo sport el cual da rangos diferentes pero este vehículo en 6 a 8 horas está cargado imagínese que usted por ejemplo vamos a hablarle de un ejemplo real una persona que vive en la zona oriental que trabajen en el centro de la ciudad recorre normalmente unos 35 a 45 kilómetros diarios con este vehículo estamos hablando que usted lo cargaría dos veces a la semana y está recibiendo un ahorro en cuanto a dinero bastante significativo este vehículo se carga dependiendo el a cómo le cobren el kilobytes por hora usted pero está en los rangos entre 90 pesos y 224 pesos es decir que vamos a decir que usted carga en la zona más cara 224 si usted carga dos veces a la semana estamos hablando que por 448 pesos es decir menos de 500 pesos a la semana una persona que viva en la zona oriental cruza la semana completa de su trabajo con 448 pesos no existe ningún vehículo ni siquiera con gas por inyección que te dé ese ahorro semanal es decir que con menos de 2 mil pesos al mes usted está recorriendo su trabajo y las visitas a su supermercado y otras cosas que haga en este tipo de vehículos eso no podemos olvidar que usted no va a tener que cambiar aceite usted no va a tener que hacer cambios de por ejemplo de mangueras el radiador bomba de agua todo ese tipo de cosas que son comunes que se dañen con los años usted no la va a tener así que le voy a hablar sobre una aplicación y sobre un cargador inteligente que tiene este vehículo también para que usted vea que hay muchas sorpresas con el bike ese 180 ahora estamos dentro del interior del bike y le vamos a mostrar fíjense que tiene su seguridad con su cinturón tiene dos bolsas de aire aquí quiero mostrarle la llave trae dos llaves estado llave una trae el sistema de keyless entry o sea que usted puede abrir y cerrar desde fuera el vehículo con su alarma la otra es más básica pero son básicamente iguales si vamos para encender el vehículo simplemente le damos a la llave y ya el vehículo está encendido tiene que tener en cuenta de que el que maneja un vehículo eléctrico debe acostumbrarse a que para encender el vehículo no tiene que escuchar ningún sonido como lo es lo común en un vehículo de combustión y este vehículo está encendido ahí aquí en la perilla fíjense como si lo cambio pone la r de reversa la n de neutro y los dos modos que tiene el normal y el sport entonces tiene que tener en cuenta eso ya el vehículo lo dice en la misma pantalla dice ready es decir no trate de darle a esta aquí a la perilla más y más porque el vehículo al fin y al cabo automáticamente usted pone la llave la entra ya y el vehículo encendió sin escuchar un sonido aquí vamos a hablar de la perilla es decir aquí no hay una palanca de cambio si no hay una perilla que es mucho más práctico fíjense que la perilla normalmente si usted no va a manejar o va a dejar el vehículo estacionado debe dejarlo en la n aquí no hay una p de parqueo como tradicionalmente tienen los vehículos ya en la n él tiene un auto hall que hace que el vehículo esté frenado pero aquí tenemos la r de reversa fíjense cómo se activó la reversa tenemos la d que viene siendo el modo normal de manejo drive de saber significa eso aquí usted va a recibir los 156 kilómetros que es el aproximado que le da el vehículo por carga y en el modo sport modo ya más agresivo para el vehículo aquí recibirá 110 kilómetros porque lógico usted está manejando una forma más agresiva entonces mi recomendación es que siempre en la de ya que este un vehículo diseñado para usted trasladarse y tener mejor autonomía así que esta es la manera que funciona aquí vamos a hablar de la palanca de emergencia está un poco diferente esta palanca usted la aprieta pisando el freno y la baja y fíjense como ahí se quita y para ponerla la sube otra vez aquí la puede subir sin presionar aquí también y va a sonar como un vehículo tradicional es decir que aquí no no tenemos la palanca convencional que se usa pero si tiene su emergencia también recuerden que los vehículos automáticos sin importar que es eléctrico o no es bueno siempre ponerlo en emergencia a la hora de parquearse el vehículo tiene buenos espacios de almacenamiento aquí cabe un celular sin ningún problema no importa el tamaño tiene este este tipo de goma que hace que nos rebale aquí también tenemos para lentes monedas podemos ver aquí también en este espacio donde va el túnel de la transmisión que también ahí podemos poner cualquier cosa una botella lleva algo aquí también fíjense tiene un espacio para la botella tiene aquí el espacio para cargar de 12 voltios si vemos hacia arriba aquí vemos que tiene la luz que puede abrir con la puerta usted la puede encender manualmente también los tapa sol el lado del pasajero tiene su cristal claro están como nuevo está en sus plásticos en el chofer no lo tiene pero eso es lo común bueno aquí vamos ya manejando el bike s 180 este vehículo es muy suave a un vehículo pequeño pero me encanta la altura de este vehículo se siente rígido al manejo sus plásticos interiores son duros no podemos esperar un vehículo de mejor calidad por el precio verdad pero tampoco es que el vehículo no pase la prueba de lo que está diseñado que es un vehículo económico me gusta el tono que tienen los asientos y a pesar de que por todos los lugares es plástico duro se disimula muy bien y creo y no suena que es muy importante dentro de la cabina si usted cae en un hoyo algo o sea que el vehículo para para su precio y para su categoría entiendo que cumple las expectativas aquí podemos ver como todo vehículo eléctrico su aceleración su torque que se le siente a la hora de manejar el guía muy suave señores súper súper suave está este guía tiene sus botones normales direccionales luces tiene su radio y como dije se puede cambiar la pantalla ya que trae el espacio para poder poner un radio android si lo desea también el aire acondicionado vamos aquí muy bien con el aire acondicionado su sistema de freno que es algo convencional en cualquier vehículo vehículo en buenas condiciones está frenando bien no tiene no se siente muy bajo muy alto muy esponjoso nada se siente que está su su bocina es decir un vehículo que trae todo lo que se necesita ahí pasea un poco rápido a propósito un desnivel y sentí una buena suspensión es decir que el vehículo se siente a nivel de amortiguador los amortiguadores que son tienen buenas suspensiones como dije anteriormente tiene dos bolsas de aire tiene cinturones de seguridad delante y detrás es un vehículo diseñado para la ciudad si usted piensa si usted una persona vamos a ser sinceros si usted una persona que le gusta todos los fines de semana está viajando para un pueblo con mucha gente finca este vehículo no es para usted porque este vehículo ni este ni cualquier pequeño aunque sea de combustión le va a funcionar ahora si usted una gente que quiere un vehículo para la ciudad de un vehículo que le funcione que le sea práctico que les económico esto le va a funcionar perfectamente señores siempre mi queja aquí yo creo que me dan complacido dar 27 28 30 35 mil dólares por un vehículo eléctrico y hasta más porque sabemos que hay otros modelos que cuesta mucho más y compararlo con los 10 mil dólares en adelante que vale este modelo estamos hablando de una diferencia significativa y va a tener el mismo ahorro así que venga y pruébelo venga y pruébelo el grupo pibe le vamos a etiquetar la cuenta y todo para que usted lo siga y sepan que que tenemos una opción económica de un vehículo eléctrico en el país que ya no solamente hay que irse por los de 30 50 mil dólares claro aquello trae más equipamiento más autonomía pero es un vehículo que para el que va a resolver en la ciudad le va a resolver perfectamente sin ningún inconveniente bike s 180 ahora vamos a hablar de lo que mucha gente se pregunta cómo cargo un vehículo eléctrico si ustedes se dan cuenta donde va en un vehículo convencional el tapón de la gasolina aquí tenemos el cargador este cargador se abre aquí se conecta fíjense algo porque sé que me lo van a preguntar aunque usted no vean que tiene diferentes ping a la hora de conectar también me especifican aquí en el grupo pibe de que tienen el adaptador para que si usted va a otro lugar pueda utilizar su cargador convencional aquí con el que anda normalmente en los sitios de que tienen los puntos de carga que tenemos en el país ahora vamos a hablar del baúl y lo que trae el baúl del vehículo la sinceridad del baúl es un poco pequeño pero es porque el vehículo es muy espacioso adentro creo que para su tamaño a pesar de que es pequeño es un baúl que puede resultar de varios bultos una maletica y aquí dentro aquí debajo tenemos lo que trae el vehículo que son los cargadores aquí tenemos los cargadores nuevos de fábrica aquí tenemos el cargador para ser instalado lo vamos a mostrar más adelante que saben que este tipo de vehículo otra respuesta ya los vehículos modernos no traen la respuesta vemos que este vehículo aquí detrás también tiene sensores de parqueo para la hora de usted parquearse saber la distancia que está algún objeto de usted o sea que tiene ciertas tecnologías bueno ahora vamos a ver este tipo de cargador que un cargador llamémoslo un smart charger vamos a llamarlo así como el smartphone el cargador inteligente se llama donde cargo este tipo de cargadores que es algo adicional que usted puede tener en su casa pero tiene la ventaja de que próximamente tendrá una aplicación la aplicación le dirá dónde están los puntos de carga que usted necesita y esto le va a medir el voltaje le va a medir la cantidad de consumo que usted tiene en su casa en su contador para que usted más o menos vaya rastreando el cargo que va a tener en su factura mensual es decir que conectado a su contador y así usted va a tener una idea antes de que le llegue su factura de cuál será el aproximado que usted consumirá aquí vemos el cargador que usa el vehículo piense aquí están los puntos diferentes porque sé que lo van a preguntar diferentes pero aquí se le puede poner un adaptador como dije que ya use el sistema común de carga y usted donde quiera pueda cargar es decir que puede andar con su cargador y en cualquier punto con su adaptador puede hacer su carga sin ningún problema además señores de que una autonomía de 156 kilómetros aproximado para un vehículo de ese tamaño y conociendo el uso que una persona normal promedio le da al vehículo estamos hablando que usted es cada 3 4 días que estará cargando su vehículo como mínimo una persona que iba a hacer que su trabajo durará hasta más de una semana sin tener que utilizar esto señor imagínense los beneficios que da el vehículo eléctrico ahora vamos a enseñarle cómo se conecta el cargador simplemente usted abre aquí le da al botón aquí lo desconecta de aquí lo destapa y lo conecta aquí y ya fíjense qué fácil su vehículo está cargando de 6 a 8 horas si le interesa un vehículo de esto si usted quiere probarlo si quiere hacer un test drive o sea sin ningún compromiso venga al grupo pibes y pruebe el bike s 180 se lo recomienda víctor sánchez de info vehículos de verdad me ha gustado lo que he visto del vehículo el precio me lo encuentro excelente lo que ofrece el vehículo con su precio es excelente así que venga me dicen que ya hay más de 30 vehículos de estos rodando en la calle dominicana como por cliente sea usted uno de esos que andan ahora economizando y disfrutando de un bike s 180